El capítulo de Flash no era lo importante esta semana, era ni más ni menos que el de Arrow, The Green Arrow. Bienvenidos a J Televisión. Ni más ni menos que esta semana teníamos por fin la intervención del personaje que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, al menos algunos. Ni más ni menos que John Constantine. Si no lo sabéis, pues tuvo una serie en la NBC y fue cancelada irremediablemente. Aunque tenía audiencia, aunque la gente la veía, no era la suficiente audiencia que NBC quería para seguir con la serie. Dijeron, iros a cagar, no vamos a hacer más. Y ni siquiera acabó la temporada, dejaron a mitad de temporada ahí con toda la intriga. Porque además es que al final yo lo vi, me quedé en plan, hostia, ¿por qué me dejas así? Pero el caso es eso, que ahora pues la CW tiene los derechos y han dicho, oye, vamos a hacer algo con Constantine interesante. Como tenemos un poco de miedo de sacar otra serie de superhéroes, además de que Constantine ha sido un fracaso en la NBC. Pues lo que vamos a hacer es meterle en otra serie, en este caso en Arrow. De momento pues ha salido un capítulo, pero no se descarta que le volvamos a ver. Y además traen al mismo actor que hacía de Constantine en la serie anterior. Así que tiene un aire de continuidad ese aspecto, porque es el mismo, es el mismo Constantine que ya conocemos. Además de eso, en este capítulo encontramos con que suena la melodía que sonaba en la serie, la misma melodía. Y eso me ha encantado, el hecho de que sea la misma melodía es un gracias, muchas gracias. Su intervención en este capítulo la verdad que ha estado bastante bien, no ha sido tan corta como podríamos esperar. De hecho ha salido por un lado en el futuro y por otro lado, para mi sorpresa, también salían los flashbacks del pasado. Ayudando a Oliver Queen, que luego le hace unos tatuajes, que esos tatuajes no sé si son los que siempre ha llevado. O son unos tatuajes que usará en esta temporada contra los malos estos de la isla. No me ha quedado claro, es algo que tendría que haber comprobado. Es algo que tendría que comprobar, si no se me olvida. Por supuesto, si viene Constantine no es por venir aquí a tomar el sol, sino porque tenemos a una poseída, ni más ni menos que Sara. La tenemos ahí un poquito loca y claro, Constantine tiene que venir y darla con el látigo y ¡pórtate bien, niña! A mí desde luego, pues eso, como ya había visto la serie de Constantine y además estaba deseando ver este pequeño crossover, pues lo estaba deseando y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Me hubiera gustado que saliese más porque en la actualidad, o sea, en el pasado sale mucho, pero en la actualidad solo sale al final del capítulo. Me hubiera gustado verle más en la actualidad, pero aparte de eso, eso, está muy bien y me ha gustado muchísimo y espero que vuelva a salir. Para más críticas de Arrow, suscríbete al canal y si no, ¡le habrás fallado a esta ciudad!